La situación epidemiológica del dengue en el 2021, vimos un incremento que también tuvo repercusiones en el sistema sanitario del país. Hemos cerrado en 2021 con 19.679 casos de dengue a nivel nacional. De esta cantidad, 1.042 casos correspondieron a la categoría de dengue grave. Continúan las principales ciudades como San Pedro Sula, el municipio del Distrito Central, lo que es en Lloro, lo que es en Tarlí y lo que es en Santa Bárbara, Choluteca y el Paraíso o Lancho como los principales lugares con mayor incremento de casos de dengue. Se cerró en 2021 con 8 decesos lamentables atribuibles al dengue grave, de los cuales 6 de ellos eran personas en edad pediátrica, menores de 11 años y 2 personas adultas. El lugar donde tuvo mayor número de defunciones fue la capital, con 4 personas en edad pediátrica y una persona de 26 años. Luego San Pedro Sula, con una niña de 5 años y un adulto mayor de 74 años. Y Choluteca, que fue el último y lamentable deceso de 5 años de edad que falleció la paciente en un hospital de la capital. Por lo tanto, se cerró con 8 decesos a causa de dengue grave. En este momento, sumado a lo de la COVID-19 y también lo de influenza que está apareciendo en el país, debemos de seguir eliminando los criaderos de zancudos en nuestras viviendas. Esas botellas, esas latas, esas llantas hay que eliminarlas, cubrir los recipientes donde recolectamos agua para actividades domésticas, limpieza de cunetas y tratar de evitar que los niños o las personas adultos mayores se expongan en horarios de 6 a 8 de la mañana o de 4 a 6 de la tarde al salir a sus solares porque es donde el vector le gusta salir y ahí picar para alimentarse. Recordemos que las manifestaciones clínicas son fiebre, dolor de cabeza, dolor en la parte posterior de los ojos y dolor del muscular. Y si agregamos a esto, cualquier señal de peligro no demore, busque atención hospitalaria de inmediato. Recuerde, las señales de peligro son dolor abdominal intenso, náuseas o vómitos, la ausencia de ir a orinar, la presencia de rash en abdomen, sangrado por la nariz, por las encillas o por los oídos. En cualquiera de estas señales de peligro busque atención médica inmediata porque si no su vida puede estar en riesgo y todas salen de rehidratación oral conocidas como litosol en su casa o mientras llega al hospital.